Me encantaría poder vivir en la vida real. Como llego en Burning Man y le hablo a todos los desconocidos como si fueran mis amigos de toda la vida y me platican su vida entera y después es bueno, va, no te debo nada, no me debes nada, next. Me encantaría poder también vivir eso en la vida real y creo que estoy empezando a experimentarlo un poco y esa parte me tiene muy contenta, de poder ser mucho más abierta y más sociable. Hasta se casó. Tan abierta que hasta con el esposo terminó, imagínate. Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Gracias. 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 Oigan, pues esto es un capítulo improvisado porque les quiero contar toda nuestra experiencia en Burning Man, porque me fui a Burning Man y seguramente muchos de ustedes no entienden bien este concepto de lo que es Burning Man, pero ahora lo van a entender. Voy a empezar por contarles a quién recluté en este equipo de Burning Man y por qué, ¿ok? Primero que nada pensé en invitar a Vadir porque yo necesitaba a quien armara las tiendas de campaña y necesitaba a quien manejara el RV, necesitaba esta fuerza masculina que me protegiera del mal. Así que, ¡qué pase, Vadir! Porque lo tenemos aquí, en este lugar. Ah, va, va, va. Gracias, ¿eh? ¿Me siento acá? No, acá, acá, acá. No, no, yo decía, güey, porque me ama mi hermana, quiere vivir esta experiencia juntos, estar conectando de esta forma, pero no, ya me enteré que nada más me querías de tu cargador de cosas. No, o sea, si quisiera alguien con quien platicar, pues se hubiera invitado a José Eduardo, ¿no? Pero... ¡Ay, hija de tu madre! Más bien necesitaba como sea. Necesitaba un hombre que nos podía sacar de apuros, cualquier cosa que hubiera mal. Si se ponchaba una llanta, José Eduardo no la sabe cambiar. Ya. Si necesitamos armar la tienda de campaña, José Eduardo no sabe armar la tienda de campaña. Si necesitamos... Aquí está tu pendejo, ¿no? Ya. Si necesitamos como que... Sí, sí, si algo muy malo pasa, si llegan hombres y nos quieren como hacer robar todo lo que está adentro, pues tú eres el hombre fuerte. El hombre fuerte, la vida ahí, por ustedes. Exacto, es el hombre fuerte que nos va a defender del mal. Salud por eso, venga. Ok, siguiente personaje de esta aventura. ¿A quién más trajiste? La siguiente persona en la que pensé, fíjate, que fue Eliane, la directora de La Baja del Caos. Y esto fue una gran coincidencia porque Eliane iba a ir a la Burning Man, ella sola, aunque yo no fuera, ¿no? Entonces no la invitaste. No la invité, no la invité. Ella se invitó a la Burning Man y coincidió que yo también iba. Ya. Entonces ella llegó y me dijo, oye, te quiero pedir un permiso, necesito esta semana libre, puedo tomarla porque me quiero a Burning Man. Y yo así de, ah, caray, yo también me voy a Burning Man. De hecho, quiero boletos para Burning Man. Y me dijo, ah, pues yo te consigo. Entonces es Eliane. La usaste. La usé. Para conseguir boletos. Exactamente. La usé para conseguir boletos de Burning Man. Es nuestra dealer de los boletos de Burning Man. No sé cómo le hace, pero es excelente para conseguir boletos para Burning Man. Pasa, Eliane, por favor. Que pase la boletera. Que pase nuestra dealer de boletos. Cuando quieran, cuando quieran, todos aquí. Sí. Eliane, fíjense que resulta que tiene un gran conocimiento sobre Burning Man, a pesar de que nunca había ido. Se sabía todo, se sabía todas las reglas, cómo funcionaba todo, la página, cómo registrarse, cómo conseguir los boletos, etc. Así que, gracias Eliane por tu sabiduría sobre Burning Man. Fue muy útil en nuestra aventura. El sensei. El sensei. El sensei. Sí. Hagan de cuenta que Eliane había ido diez veces sin haber ido. ¿No? Se sabía todo. Y nuestra siguiente integrante, en quien pensé, fue en Mitch. Mi hermana Mitch. Porque quería torturarla. ¿Por qué torturarla? Cuéntame. Porque es el ambiente, yo creo que más fuera de su zona de confort que puede haber. Y me pareció algo muy divertido ponerla bajo ese nivel de presión. Y además, porque me cae muy bien. Ella sí me cae muy bien. Que yo tenía ganas de tener conversaciones interesantes, profundas con ella. Wow. Wow. O sea, a ver, a todos los que nos están escuchando, a ver. A mí, por mi, parece ser que fuerza bruta me está usando. Sí, fuerza bruta. A Eli por sus boletos, a Mitch para torturarla. Quiero que me los comenten, ¿qué piensan de mi hermana? ¡Que pase, Michelle! ¡Que pase, Michelle! La torturada. Y bueno, déjenme comentarles que hay dos integrantes más que no están en este momento, lamentablemente, que no se hubieran encantado que estén. Uno es Félix, no lo llamamos porque no habla español. A ver. Nuestro videógrafo, él vive en Bélgica, es un gran videógrafo, ya verán los videos. Es muy chistoso. Muy chistoso. Nunca hablaba, no entendía nada de lo que platicábamos. En español sabe decir, abababababababa. Sí. Es lo único que nos decía, hablábamos y siempre decía ababababa. Este, pero bueno, él es un gran integrante. Y de última hora se sumó nuestra amiga Cecil. Cecilichus. Cecilichus. Cecilichus fue su apodo. Todos tienen nombres de playa, Cecilichus. Cecilichus. Y Cecil se sumó literalmente 48 horas o 24 horas antes de que saliéramos. O sea, es la más guerrera de todos porque no iba a ir. Y de última hora dijo, ay, me encantaría ir a Burning Man. Sobraba un boleto. Le dijimos, ¿aceptas el reto de meterte de última hora? Y dijo, ah, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No tengo outfits, no tengo nada, no entiendo nada. Voy. Y fue la que fue. Y eso es fuertísimo porque para Burning Man uno se tiene que preparar como muchos meses antes. Seis meses. Y comprar miles de cosas. Tener exceso. Muchos excesos. Como aquí su tía. Que tenía excesos de absolutamente todo. Muy preparados. Esta gente no sabía ni a qué hora llegar, ni cuándo se iba. Mi equipo tenía excesos. Teníamos planeación, siete meses de anticipación. O sea, Barbie y Godín. Sí, los Godínes. Teníamos toppers. Toppers, Godínes. Tenían una lista de expectativas. Ajá. De qué querían tratar durante ese viaje. Básicamente ellos eran los aventureros valemadres. Y aquí su prima Godín. Muy aplicada. Muy aplicada. Todo bien. El punto es que Cecil, ahí verán imágenes de ella, aunque no esté presente, te amamos, Cecil. Fue un gran elemento en el grupo. Fue extremadamente flexible. Se portó como una reina. Nunca la armó de pedo. Estuvo ahí aguantando vara en todo, ayudó en todo. O sea, un gran... Sí, o sea, yo creo que todos la armamos de pedo en algún momento. Menos ella. ¿Presente? Menos ella. Sí. Justo. Así que Cecil, no sé quién es tu terapeuta, pero felicidades. Rólalo. Shout out. Al psicólogo de Cecil. Fue como la única que no tuvo como Nervous Breakdown, así que... No, la fue muy bien. Sí, la fue muy bien. Ella fue muy bien. Sí, yo creo que es la que mejor se la pasó. O sea, que chavos, cuando la vida les ponga enfrente una gran oportunidad que parece que va a ser un caos y que les da pánico tomarla, aprendan de Cecil, tomen las oportunidades que les da la vida, digan que sí a la vida y la vida les da grandes sorpresas, regalos y oportunidades. Cecil es el claro ejemplo de que hay que decirle que sí a la vida. Muy bien, chavos, ¿por dónde empezamos con esta aventura? Primero, ¿qué es Burning Man, no? Hay mucha gente que no tiene idea de qué estamos hablando. Cuéntanos, ¿qué es Burning Man? Entonces, les quería preguntar a ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es a lo que me acaban de llevar, no? Burning Man, es que no sé, mucha gente cree que es un festival de música. Que no lo es. Que no lo es, pero al mismo tiempo se siente muchas veces como si sí estuvieras en un festival de música. No, no es cuachela, chavos. No, 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 no. Mucha gente cree que es un culto. ¿Qué sí podría ser? ¿Qué podría ser? Sí es. ¿No? Es como si fuera... Yo sí. O sea, es una comunidad. Una secta. Es una secta musical. Artística. Artística. Sí, la diré es el libro. O sea, es como una ciudad de arte. O sea, literalmente todo es arte. Las personas se visten artísticamente y entonces como que expresan su autenticidad con los ovnis más locos que has visto en tu existencia. Y además hay como mil esculturas y hay como mil esculturas y hay como mil instalaciones de arte que están muy padres. Wow. Ya describió todo Burning Man. Para mí es un festival de expresión y libertad. O sea, creo que toda la gente que va va como que a dar lo mejor de todo su ser, a hacerlo más creativo y siempre esperando lo mejor de las demás. Es como una utopía que no existe como la sociedad feliz en la que todos queremos vivir que existe por una semana y después desaparece. Yo creo que Burning Man es un experimento social extremadamente interesante donde por una semana son como 80 mil personas se reúnen en Black Rock City, Nevada, que es un desierto donde no hay absolutamente nada. El clima es bastante culerito. Cuando a mí me dijeron que los baños eran de Kepora Poris y como los baños de los festivales, yo dije, oh Jesucristo, para el tercer día los baños van a tener moscas. Más sin embargo, como todo está muerto en ese desierto, no habían ni moscas. No hay vida, no hay vida de nada más que... Literalmente no hay vida, sí. Esa parte es un poco triste y deprimente, no se los voy a negar. O sea, sí que no haya plantas, que no haya verde, que no haya bichos, que no haya nada, es un poco triste. O sea, sí de repente es como de no hay nada vivo más que los seres humanos, ¿no? Entonces sí es una especie como de un viaje al futuro, a cientos de años cuando todo esté hecho mierda y todo sea una... ¡Qué positiva! Sí, cuando el mundo ya no tenga plantas, ya no tenga... Lo escuchó aquí, que es la magia del caos. Profeta. Cuéntanos, profeta, ¿qué más? Perdón, pero para mí sí fue un poco como un viaje al apocalipsis, donde no hay nada más que seres humanos vueltos locos, ¿no? Sí, esto es como que la película de The Hunger Games, así de Distrito 13, donde ya todo está desierto. O Mad Max. Como Mad Max o como... ¿Cómo dijiste Divergente? Ah, sí, como la película de Divergente, cuando ya descagamos el planeta entero, sí. Sí, hagan de cuenta eso. Eso es como la parte fea, la verdad, y que el clima es una mierda, es un calor de latiznada, 40 grados en el día, en la noche también hacía calor cuando debería haber hecho frío, global warming a todo lo que da. Unas tormentas de arena que parecía que esta es una película de terror, tornados a la mitad de la nada, tornados de arena y de viento en frente de tu cara, o sea, una cosa muy extraña. A mí me encantaba, yo sí me digo, o sea, no sé si necesito terapia 100%, pero todo ese caos para mí era como de, güey, ¿qué más va a pasar así? Me disfruto, disfruto mucho de ver este apocalipsis y la gente así, así, en medio de la tormenta y yo... O sea, sí, está muy cagado, porque es como si nos hubiéramos metido todos a una película de acción de Hollywood, sí, pero una semana. Si esas fueran nuestras condiciones forever, nos damos un tiro. Además estaba chido si traías tus gogles, traías tu lucecita en la bici y traías la marindolita esta que te pones en la boca. Tapabocas, tapabocas. Pero si no lo traías, como el día que nos tocó a Elian y a mí, que estábamos deambulando por la playa, y de repente una tormenta nos agarró, o sea, tragas arena, tus ojos son arena, tu pelo es arena, no puedes ver, y vas así. Y no está tapado. Tienes que ir bien preparados, esa es la clave de supervivencia. Que la clave de supervivencia es la preparación, amigos. Si no, bien preparados, van a pelar bueno. Entonces mi punto es, lo que sí es bonito es que es un experimento social donde 80 mil personas se unen para una misma causa, para seguir 10 mandamientos que son las mismas reglas que todos tienen presentes en su cerebro, y para ser la mejor versión de sí mismos durante una semana. Como expresarse y sin que nadie los juzgue. O sea, como esta creatividad y luego ciertas cosas que uno no hace porque estamos en esta sociedad donde dices, güey, ¿por qué nadie se pondría a bailar aquí en medio de la nada y gritar y hacer lo que tú quieras? Ahí no está nada mal visto, entonces todos empiezan a ser la mejor versión de ellos y como ellos quieren ser, más auténticos, y nadie los juzga, lo cual hace que entonces tú también te sueltes, y entonces todos empiezan en esta bolita de nieve donde todos se dejan ser y es muy bonito. Exacto, yo creo que lo más bonito que tiene Burning Man es que es un espacio donde te sientes, es un espacio absolutamente seguro y libre para ser tu versión más loca, más auténtica, más real, más creativa, y donde te sientes absolutamente libre de que si un día quieres gritar a la mitad de la nada, nadie te va a voltear a ver y decir, ¿por qué está gritando? No, tú puedes salir y gritar a todo pulmón y la gente pasa y es como de, ¡ah, chido! Y al contrario, te los celebran y se unen a gritar contigo, hagan de cuenta, y que si un día agarras y dices, ¿sabes qué? ya me estoy hasta la madre de la ropa, me quiero encuerar y salir encuerado, puedes salir encuerado y nadie te voltea a ver como si fueses una persona rara. Pero es como que reta los paradigmas que normalmente damos por hecho, o sea, las dos cosas que a mí como que más locas se me hicieron fue, uno, como esta onda de que coexistes como con personas de diferentes generaciones, entonces normalmente no te irías de peda con tu abuelito o la amiga de tu abuelita. A menos de que seas José Bardo. Mi hermano José Bardo sí sale de peda con los abuelos. Pero entonces, o sea, estás ahí y de repente estás fiesteando con el abuelito más cercano y luego estás fiesteando con la señora que se le ocurrió traer a sus hijos y son bien hippies. Diferentes generaciones fiesteando al mismo tiempo, y con fiesteando me refiero como a turisteando, fiesteando, viendo obras de arte y así. Es muy loco, porque normalmente como que en la vida real está mucho más segmentado. Y también la otra cosa es como esta manera en la que se reta la desnudez, o sea, porque ahí ves a alguien desnudo el primer día y dices, oh por Dios, tápate. Pero ya para el tercer día es como, lo estás haciendo de maravilla, tú muy bien. Chido. Sí. Cabe mencionar que hablando de la desnudez, o sea, a mí me tocó ver así de la nada, como el cuarto día yo vi a un viejito de como 80 o 90 años, literal, absolutamente desnudo, encuadadísimo, en su bicicleta, y lo único que portaba ese señor viejito de 80 años era un anillo de colores, de luces de colores en su pene. Gracias. Entonces, para mí fue como de, el primer día yo hubiera dicho, ¿qué es esta locura? Ya para el cuarto día que vi a ese señor, que lo único, su único accesorio en todo su cuerpo era un anillo de luces de colores en el pele, dije, huevo, qué chingón, güey, que a sus 90 años le guste portar eso y se sienta absolutamente libre de hacer eso, y era muy chistoso. O sea, ver a los viejitos, ver a la gente expresándose de esa manera, siendo libre de esa manera, que le valga madre si están encuadrados, si no están encuadrados, si están gritando, si no, si lo que sea, era maravilloso. Y la otra cosa que a mí me sorprendió fue que, no sé si a ustedes les pasó, pero nunca había nadie emputado, nunca había nadie enojado, nunca había nadie... Yo sí, yo sí estuve emputada. No, 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 a ver, no, no, sí, 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 o sea, estaba emputada conmigo y con el pedo de mi bici. Mi punto es, nunca había nadie echándole su basura emocional y gritándole y desquitándose con otras personas, nunca. Vi a gente triste, vi a gente llorando, vi a gente frustrada, vi a gente, obviamente, la mayoría siempre estaban felices, eufóricos, emocionados, pero a lo que voy es, nunca había gente echándole su mierda a otras personas. Como que había muchísima responsabilidad personal en ese sentido, emocionalmente. Y al contrario, o sea, la gente, si te veía frustrado o algo, se acercaban y te decían como, ¿en qué te puedo ayudar? O, ten una sopa de sandía fría. Sí. Esa es otra. Un día me vieron frustrada y me dieron una sopa de sandía fría. Ah, va, 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 va. Nada más para terminar el punto anterior, es también una semana donde todos se vuelven las personas más serviciales y ayudadoras que han sido en sus vidas. Entonces, siempre hay alguien que te está ayudando, que te está preguntando si necesitas algo, si necesitas ayuda, que te ayuda, además, gratis. Porque nadie pide nada a cambio, el dinero está prohibido. Eso del dinero es impresionante. O sea, explícanos cómo está eso del dinero. Uno de los valores de Burning Man es que no existe el dinero. Entonces, todo lo que vienes a aportar, que es lo que estaban hablando, es un regalo. Entonces, la gente puede aportar regalos de distintas maneras. Puede ser con tu bella presencia y un anillo en el pene. O puede ser creando arte. O hay gente que trae comida. Entonces, hay gente que va regalando hot dogs, como nos regalaron hot dogs. Hay gente que regala cajé. Hay gente que regala chelas. O sea, tú llegas a ese lugar queriendo regalar y aportar algo a la experiencia de los demás. Y por eso funciona. Porque todo es un intercambio de energía, de amor, de regalos que tú traes. O sea, yo he tratado de explicárselo a amigos y les digo eso. De que, güey, si tienes sed, vas manejando en tu bici, ves limonada y te bajas y agarras. Y ellos juran que, ah, pues claro, es un negocio que puso Burning Man para que la gente disfrute. Y te dices, no, güey. Es la misma gente que entre todos se ayudan, entre todos se regalan, entre todos. Hay gente dando masajes todo el día, literal, por si te quieres parar y que te dan un masaje. Y te dan las uñas, hacerte trenzas. Tantas cosas como en una ciudad normal tienes. Y creo que el hecho de que las cosas sean sin fin de lucro te dan un feeling tan bizarro y tan amoroso. Y también el trato que tú tienes con las personas, ubicando, que lo están haciendo como porque se levantaron un día y dijeron, hoy quiero poner un bar de cereal con mis siguientes tres amigos. Y que lo están haciendo por gusto, o sea, por el gusto de que les encanta el cereal y quieren compartir el cereal contigo. Esto es historia verídica. O sea, tú los ves y dices como, guau, qué bonito. Y hasta los tratas diferente. Entonces, como que creo que todo, o sea, la manera en la que te relacionas con la gente y con el lugar es muy distinto a como te relacionas en la vida normal. Sí. Creo que eso es como dice Jessica, un all-inclusive, que no es all-inclusive, pero simplemente llegas y estás profundamente en la experiencia y te incluye toda la experiencia. Sí, o sea, yo lo que sentí es como una especie como de feria, como de Disneylandia para adultos. Que es como una feria donde toda la gente va y pone un puesto de algo. O sea, es como una ciudad donde hay puestos de todo lo que te puedas imaginar. O sea, hay todo tipo de bares, clases y de pláticas y de resbaladillas, juegos, música. Y te ofrecen todo tipo de servicios de, o sea, no piensen mal, si no me refiero a servicios como de te pinto las uñas, te hago tu pelo, te doy un masaje. O sea, era muy random, que nos pasó varias veces, que llegábamos a los lugares y estabas como tomando algo, una cerveza, un agua o un cereal. Y literal, llegaba una persona y decía, ¿me puedes dar tu mano? Y yo, sí. Y te empiezan a hacer masaje en la mano. Random. Un desconocido dice, ¿te puedo hacer un masaje en la mano? Yo creo que te va a gustar. Y aquí en nuestra sociedad todos diríamos, puta, me quiere ligar, me está seduciendo, es algo a robar, o me va a pedir dinero, o me va a robar, o me va a pedir mi teléfono para que esto se convierta en algo más. Y no, la gente te daba un masaje en la mano espectacular y después te decía, bueno, espero que te haya gustado, bye, y se va. Y es como de, ¿no estás buscando nada de mí? ¿No quieres nada de mí? Ahí está así sintiéndose mi cartera, mi dinero, mi dinero, todo, ¿todo bien? Entonces, eso era impresionante. Ahora, el hecho de que no haya transacción de dinero hace que suceda algo loquísimo en el cerebro para nosotros. O sea, el hecho de que nosotros podíamos ir desde el bar más chafa hasta el lugar más impresionante, porque había lugares impactantes, como una pirámide llena de luces impresionantes al medio del desierto. Como en Las Vegas. Como en Las Vegas, como si estuvieras en Las Vegas, que decías, ah, no, este lugar es muy exclusivo. Tu cerebro automáticamente te decía, no puedo entrar porque no hice reservación, porque tal vez no estoy invitada a la fiesta, porque tal vez yo no soy VIP y este lugar se ve muy VIP. Y entonces, nuestro cerebro, ¿verdad? Vadir y yo lo platicamos, que era como entramos a estos lugares espectaculares y nos quedamos hasta parados de, alguien me va a sacar de aquí. Alguien me va a decir, no, no, no puedes entrar porque no reservaste. O porque esto es un evento privado. Y de repente nos quedamos así y decíamos, no mames, o sea, podemos entrar. Y podemos entrar a la fiesta que nadie nos invitó. Y que se le... Y ahora vienes conmigo. Pero esa sensación de puedo entrar a cualquier lugar sin hacer reservación, sin que nadie me invite, sin que yo sea VIP, sin que yo sea persona especial, era tan bonito. O me muero de hambre y no traigo, no necesito ni cartera, ni dinero, ni nada para agarrar el sándwich, o agarrar el hot dog, o agarrar la limonada. Y literal nada más llegabas y decías, hola, tengo sed, ¿qué tienes para ofrecerme? Les das tu vasito, porque ahí no puedes hacer basura y así. Entonces les das tu vasito, te llenaban tu vasito el cóctel que quisieras, te lo tomas, y luego era como de, bueno, gracias, bye. No tienes que dar nada a cambio más que gracias. Entonces, eso era rarísimo. O sea, como sociedad siento que empiezas a entender y dices, claro, güey, el resentimiento que luego muchas personas tienen, porque dice, este güey, ¿por qué tiene dinero? ¿Puede entrar ahí? ¿Puede tener esta vida y todo? Y de la nada estás en un lugar donde todos somos iguales porque no existe este pedo del dinero y entonces todos nos ayudamos. No hay jerarquías. Si me entiendes, están viviendo en la ciudad y sí, hay unos que tienen una casa más grande, unos que tienen una casa más chiquita, pero realmente nadie te ve ni para arriba ni para abajo por eso. Y tú ahorita te puedes ir al mejor antro y simplemente entras porque el cadenero no existe, que sería una maldita bendición. Hashtag hate a los cadeneros. Venga, saludos. Y entonces, no sé, siento que fue muy maravilloso el ver y entender cómo sería una sociedad que no está viendo quién está arriba y quién está abajo y todos somos iguales. Sí, o sea, a lo que voy es como experimento social es súper interesante, súper bonito porque te ayuda a comprender muchísimo la psique humana. Obviamente sabemos que esto es una utopía, sabemos que es una situación que probablemente a largo plazo no funcionaría, pero sí es muy bonito como experiencia. De las cosas que más me impactaron fue el ser humano copia lo que ve y no nos damos cuenta de lo rápido que copiamos lo que vemos y de lo rápido que nos adaptamos a lo que todos los demás están haciendo es en cuestión de minutos. Ni siquiera necesitamos días o meses para adaptarnos a algo. En minutos nos podemos adaptar a cosas que son completamente, que rompen los paradigmas culturales y sociales y que en esta sociedad serían súper mal vistos o súper raros o súper juzgados. Ahí, como veíamos que todo mundo hacía cosas raras, el cerebro humano se adapta y dice, ah, perfecto, yo me puedo adaptar a esto y yo puedo hacer esto. Cosas que sentimos que como sociedad nos tomaría cientos de años cambiar la cultura o cambiar los paradigmas, ahí se cambiaban y se modificaban en minutos. Pero eso es algo positivo y negativo, porque entonces eso te hace pensar en cuántas cosas, nada más por ver a todas las personas hacerlo. Por el inconsciente que nada más copias como borreguito. Ajá, o sea, tú también te flexibilizas y dices como, ah, ok, entonces esto es normal, lo vamos a hacer así, cuando en realidad ni siquiera es algo que a ti te resuena y que a ti te gustaría estar haciendo. Sí, o sea, cuántas cosas que no son realmente nosotros mismos estamos haciendo nada más por copiar lo que el resto de la sociedad está haciendo y que ni siquiera lo tenemos consciente. Ahí es impactante cuando de repente decimos, todo esto yo lo hubiera juzgado allá afuera y aquí es normal y todo el mundo lo hace. Y es súper juzgado en la sociedad. Y no me incomoda, que creo que es importante. O sea, como que todo se siente seguro, entonces no te sientes incómodo por las cosas que en la vida normal te sentirías súper incómodo. Como ver a un señor desnudo en una bicicleta en la calle, o sea, qué onda. Sí, o sea, si me subes a mí, no sé. ¿Con el señor? Con el, o sea, si me dejas así como que en un bar con el señor desnudo que traía solamente ese artefacto ahí, o sea, diría mi vida corre peligro. Pero al lado de él en Burning Man era como, ¿qué onda señor? Buenas noches. Mientras al lado del señor encuerado con el anillo, estaba otro señor de 70 años con un tutú, una falda tutú de ballet. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es Martín. Y algo, algo que quiero mencionar dentro de la desnudez, porque me imagino que mucha gente lo va a estar como pensando, es el morbo. Creo que en la sociedad en la que vivimos, obviamente, todo está tan, está censurado y al mismo tiempo no, porque también hay muchas cosas sexuales, pero están vistas creo que desde otro, está muy sexualizado. Y entonces aquí, en el momento en el que todo está normal, capaz que el primer día para mucha gente va a ser como de, ay, desnudez y entonces las nalgas y las chistes y el este, y entonces volteas para todos lados y lo ves un poquito con esos ojos. Y en el momento en el que empiezas a ver que todo el mundo está actuando tan normal, y dices, ah, ok, entonces déjame le quito un poquito este peso que tenemos. Y llega un momento, como dicen, al tercer día, ya estás viendo todo tan tranquilo, tan normal. Sí, o sea, esa parte, esa parte era impresionante, como después de tres días había cero morbo, cero sexualización ante la desnudez. O sea, la gente podía estar platicando unos vestidos con abrigos gigantes y el de enfrente desnudo, y daba igual, era como, estaban platicando como si los dos estuvieran de traje. O sea, yo lo viví, o sea, esa fue como mi experiencia. El primer día yo vi a una señora con sus como nipple covers, y yo dije, qué loca está esa persona. En la vida saldría así a la calle. Y después de un día, dos días de ver a todas las personas así, dije como, ánimo, vamos a ver qué se siente. Y lo hice el martes, y es lo, o sea, como que de las cosas más extrañas que he hecho y jamás en la vida se me hubiera ocurrido hacerlo en otro contexto. Y fue divertido. Y fue súper divertido, y fue súper liberador, y me sentí como súper segura, en un ambiente seguro. Ojo, eso no quiere decir que no exista la parte sexual, ni para nada, simplemente no está tan satanizada, y por lo mismo la gente se acerca a ligarte y a tratar de tener como esas cosas, pero con una, de otra manera tan directa y con mucho amor. Pero mucho más respetuosa. Y con respeto, eso es loquísimo. Sí, con mucho respeto. Porque, o sea, en uno de nuestros tours, como por la playa, ese día cuando yo iba vestida en paños menores, justamente se acercó un señor a hacer una pregunta pecaminosa hacia mi ser, y yo le dije como con mucho, o sea, pero con mucho respeto. Y le dije como, no, muchas gracias. Y me dijo, te tiró la onda, te tiró la onda directamente. ¿A qué hora sales por el pan? Con respeto. No, o sea, me chuleó que iba así como toda encuerada, y luego me... Semi, semi. Semi, semi encuerada. Como crean que son tan liberales. O sea, traía un tutú, y nada más llevaba como las cositas estas que te pegas como si fueras la sirenita. Y justo se acercó y me dijo, o sea, me chuleó, y luego me dijo como, ay, son touch. Y le dije como... No, te dijo algo así como que, ¿puedo acercarme? Y tú le dijiste, no, no te puedes acercar. Y fue como de, ah, perfecto. Pero todo fue como que con una sonrisa y súper así como de, ah, excelente, no, no te puedes acercar. Ah, perfecto, buenas noches, que la pases muy bien, gracias, gracias. Y hasta te dijo, bueno, no te preocupes, quería preguntar, tenía que preguntar. Exacto. O sea, interacciones que bajo otro contexto no sucederían. Y sería mucho más, ¿sabes? Sí, que es muy, qué asco. Sí, sí, esto fue como una interacción muy directa, respetuosa y también muy como... Sí, mucho más respetuosa que si te encuentras alguien en el antro y llega y te empieza a bailar así. Pero porque siento que las mismas reglas de sociedad ahí están hechas de consent. Sí. Y este pedo de, no está mal que te pregunte tampoco el, güey, ¿te puedo dar una nalgada? Literal, así, son cosas rarísimas, pero, güey, que alguien se sentiría súper raro, oye, ¿por qué le voy a preguntar eso? ¿No, güey? Si quieres y se te antoja y lo sientes y viene de ti, pregúntale. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Entonces, la persona, muchas veces, si decían que sí, y entonces era una cosa muy extraña que también veías en la calle y decías, güey, pero es con una cantidad de amor y respeto y libertad muy impresionante. Sí, muy chistoso. Pero también, o sea, creo que ahorita, seguramente para este momento, todo el mundo jura que todo el mundo esté encuerado y es lo único que se hace allá y no, o sea... Al contrario, todo el mundo lleva los outfits más locos. O sea, le echas ganas a tus outfits, como que te disfrazas, como que intentas plasmar tu autenticidad de esa manera. No, y sí, la mayoría de la gente está vestida. O sea, al contrario, estamos hablando mucho de la desnudez porque es un paradigma cultural que a muchos les impactaría y que está como socialmente mal visto. Pero no significa que la mayoría de la gente está encuadrada, cero. Al contrario, la mayoría de la gente está vestida. Muy padre. Pero sí había una parte que muchos optaban por no vestirse y era súper normal visto. Nadie lo juzgaba, ¿no? Sí. Pero también, o sea, tienes como el rave de música padrísimo de X tipo de música y luego tienes el otro rave de otro tipo de música, chance tantito más densa. Y luego tienes una biblioteca donde te dan un libro, pero les tienes que prometer que se los vas a regresar el año siguiente. Había hot dogs y había luego un lugar que era como un bar de quesadillas y tenías que hacerle preguntas extrañas a la gente para que te dieran una quesadilla. Y había también un lugar que era nuestro favorito que se llamaba Come to Cheese's. Come to Cheese's. Cheese, pero cheese escrito como queso. Y era un lugar de grilled cheese. En vez de Holy Jesus, Holy Cheese's. Sí, era muy divertido. Y nos daban sándwiches de queso todo el tiempo. Pero a ver, algo que yo quiero mencionar fue muy shockeante y muy impactante y que nos afectó muchísimo para bien fue que yo sí en lo personal sentí por primera vez en mi vida yo no me había dado cuenta qué tan consciente soy todos los días de mis acciones, de lo que hablo, de lo que digo, de cómo me porto, porque me siento constantemente observada y me siento constantemente que tengo que cuidar cada paso, cada palabra que doy, porque si no me pueden hundir, me pueden decir, me pueden sacar en el periódico, en la revista, de chismes, me van a hacer mierda en redes sociales, si la cago, si cometo un error, si me veo muy loca, si no, etcétera, ¿no? Entonces, sí vivimos un poco, estando ahí, me di cuenta de lo encarcelados que vivimos, de que no podemos dar un paso sin que la gente lo juzgue, lo exhiba, opine, y estar ahí por primera vez, era, podemos hacer lo que se nos pegue la gana y era como una sensación de no tenemos que cuidar lo que decimos, ni lo que hacemos, ni cómo nos vestimos, ni cómo somos, porque nadie aquí nos va a juzgar, ni nos va a sacar, ni exhibir, ni nada, y ese nivel de libertad, yo creo que nunca en mi vida lo había experimentado. No, fue demasiado liberador y rico el poder no estar viendo ahí atrás de tu hombro a ver quién estaba viendo cómo se aprovechaban de ti o qué hacías mal o algo y fue muy rico y digo, o sea, ya vamos viviendo toda la vida experimentando eso y ya lo hacemos en automático, ya es una cosa que ya, este, hasta ahorita, no cuidas qué dices, qué detalles y sueltos, qué no, porque mucha gente no va a entender y sabes que allá afuera juzgan y la cultura de cancelación es como estamos. Exacto, vivimos ahorita en una etapa del mundo donde está tan juzgado el equivocarse donde todos están pendientes en qué nos equivocamos y es tan triste esa parte, o sea, me parece tan triste que todos están pendientes de en qué momento alguien se equivoca para hacerlo mierda que nadie tiene esta oportunidad de equivocarse para crecer y solamente crecemos cuando nos equivocamos, la neta. Entonces, si seguimos estando en una cultura donde no se nos permite equivocarnos, entonces, me parece gravísimo y sí fue como muy impresionante el decir quisiera llevarme a la vida real esta parte de que no me importe tanto el equivocarme, que no me importe tanto el ser un poquito más loca, el ser un poquito más atrevida, el ser un poquito más sociable. Estoy trayendo mucho esta parte de ser más abierta socialmente, antes me daba un poco de miedo ser abierta socialmente porque siempre sentía que alguien quería algo de mí, que siempre quieren una foto, que siempre quieren algo, que siempre me piden algo y me daba un poco miedo eso, me daba como una sensación de inseguridad, de ansiedad y de repente como que allá lo solté, solté y dije me encantaría poder vivir en la vida real, como llegar aquí, como llego en Burning Man y le hablo a todos los desconocidos como si fueran mis amigos de toda la vida y me platican su vida entera y después es bueno, va y no te debo nada, no me debes nada, next, me encantaría poder también vivir eso en la vida real y creo que estoy empezando a experimentarlo un poco y esa parte me tiene muy contenta de poder ser mucho más abierta y más sociable. Hasta se casó. Tan abierta que hasta con esposo terminó, imagínate. A ver, a ver, no es cierto. El hombre más guapo de todo, Burning Man. Es bueno. Lo vimos, pero ni un beso le dio, ni modo. Es bueno, a ver, aprovechando los regalos. Sí te la volaste, o sea mínimo si no lo querías para ti le hubieras hecho así y me lo echabas para acá o se lo echabas acá y ya. Nadie está entendiendo a qué se están refiriendo, chavos, no están contando la historia bien. Yo les voy a contar la historia. De repente estábamos en una super fiesta y todas vemos al hombre más guapo de todo Burning Man enfrente de nosotras y ese hombre de repente se me queda... Y me quité y estaba el güey atrás también, o sea... No, escuchen. No, no eras tú, Badir. No eras tú, Badir. Lamentablemente no eras tú, había alguien más guapo que tú, lo siento. Y de repente se me queda viendo así como súper seductor y me dice... Y traía un abanico, traía un abanico, eso es importante. Y traía un abanico y de repente saca el abanico y se empieza a hacer así. Me empieza a hacer aire. Me recuerdo a loco mía antes. Parecía pirata aparte porque traía así como un saco. Pirata español, ¿no? Como un pirata español sensual que te echaba. Cosa esta y bailaba y era como... Écheles agua, écheles agua. Tranquila, tranquila, ya no está aquí. Era como si un pirata slash Brad Pitt. Sí. Muy impresionante, el señor sí, el joven. Joven. Era joven, era joven, era joven. No leches. Era joven. Era un señor joven, sí. Sí, alrededor de unos 35 yo creo, ¿no? Me sentí halagada que el hombre más guapo de Burning Man me estuviera tirando la onda de esa manera porque me veía y me decía ¿Quién eres? Y me decía ¿Te quieres casar conmigo? Y yo así como de ¿Va? ¿Va, va, va, va? ¿Por qué no? Pero entonces como que estuve yo jugando todo ahí como picándole y me picaba y así. Pero la verdad es que... Exactamente. No, 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 a ver, no, no. No, ni siquiera nos dimos un beso, ni siquiera y ellas me regañaron, me decían ¿Cómo es posible que no le hayas dado un beso? Chavas, o sea, no me gustan darle besos a desconocidos aunque estén guapos. A veces desconocidos si hubiera estado padre. La verdad. Todas me juzgan porque piensan que perdí una gran oportunidad. Pero la verdad es que yo me divertí mucho y no tengo por qué andar besando gente pero me la pasé muy bien ahí siguiéndole la corriente al señor, ¿no? Y luego se lo volvieron a encontrar. Ah, nos lo volvimos a encontrar y yo no estaba. Como a los dos días en una fiesta y llegó, me vio y me dijo ¿Dónde está mi esposa? No me acuerdo de su nombre pero sé que me casé. Y yo ¡Ok, güey! Gracias. de cómo se llama pero es mi esposa. Y yo así de... Sí. Sí. Mi ego estaba así como de ¡Ah, claro! Y yo ¿Te puedes divorciar? Y ahora yo me caso contigo. Pero no quise. Todas me lo querían bajar. Disculpa. Muy ranchera. Muy rancherita. Muy rancherita, muy conservadora yo. Muy de flojerita. Muy de flojerita porque todas me regañaron pero ni modo. Era la primera vez y era la siguiente a ver qué pasa. Así de nuevo te vas a pensar mal de mí. Es que ya no debes a menos de que si nos casemos de verdad. Discúlpame. ¿Dónde está el anillo? Algo que se me hizo increíble de ese lugar es que es como un lugar de manifestación instantánea. O sea, está loquísimo que tú pides un deseo y se te cumple en ese momento. O sea, si tú agarras y dices oigan, tengo hambre como de hot dogs. Un pirata español que me diga que soy esa mujer. No, no, no. Pero, o sea, de verdad sí sucede. Hablando por Cecilio Shoes que no se encuentra en este momento aquí. Un día estábamos bailando en un rave. Se siente muy raro decir eso out loud. Pero estábamos bailando en un rave y de repente yo saqué una paleta de mi bolsa y Ceci se volteó y me dijo como ay, quiero una paleta y de repente llegó un señor de la nada y le dijo ¿quieres paletas? Y le abrió una Ziploc con paletas pero así de que a los dos minutos y yo guau, manifestación rápida. Sí, entonces empezó Y sale un señor de una van y te dice ¿quieres paletas? Y corres, güey. O sea, es muy distinto. Pero entonces a lo que voy es que se convirtió en algo muy chistoso que nos dimos cuenta todos y que entonces empezamos a aplicar muy divertido, ¿te acuerdas? Y que entonces empezamos a pedir deseos y a decir Y decíamos a ver, ¿qué queremos? ¿Tenemos hambre? Sí, pero ¿cómo de qué? A ver, una fiesta. ¿Queremos pizza? No, no, a ver, una hamburguesa. A ver, hamburguesa. No, ¿sabes qué? Unas paletas de hielo. Paletas de hielo, helado, helado. Uh, está helado, helado. Entonces, helado, helado, helado. Y después de 10 minutos aparecieron. Apareció un fucking lugar así de Ice cream, ice cream. Y nosotros Güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Rarísimo. Obviamente no es una cosa mágica, pero sí funciona de esa manera en la que mientras lo lo vibres, lo pidas. Yo sí confieso que el día que me encontré al hombre más guapo de Burning Man, sí Andaba bien No, no, no. No, esa mañana sí agarré y dije qué raro que no he encontrado, o sea, que no he visto hombres realmente guapísimos como todo el mundo me había dicho que es el lugar de los hombres más guapos. La neta es que no he encontrado hombres guapos. Estaría padre ver a algún así súper guapo para ver cómo son aquí. Y literal, en el momento siguiente se me apareció el hombre guapo, ¿no? Otra cosa que me pasó es que me acordé que un amigo mío iba a estar ahí y que no me lo había encontrado en toda la semana y de repente pensé en él en la mañana y dije, fíjate que no me encontraba Vichén aquí y iba a estar aquí y no lo he visto. Corte, a la siguiente actividad que voy aparece Vichén ahí y entonces dije, ah, claro, o sea, nada más tenía, era cuestión de pensar en él y pedir que quería saludarlo y lo saludé y me la pasé ese día platicando con él. ¿Qué es la cosa más top que manifestar? Yo dije, güey, hace mucho tiempo que no estoy mamadísimo, pero fíjate que no, al final se me, no se te cumplió. Creo que no lo, no lo manifesté lo suficiente. Mitch manifestó un triciclo porque yo nada más les quiero decir que puedo balconearte. Pues ya lo estás haciendo, ¿no? Voy a balconear a Mitch. Ya empezaste. Mitch, sí, los primeros dos días pasó uno de los momentos más incómodos de su vida, odió Burning Man, decía, no entiendo qué es esta mierda, me quiero regresar a mi casa y no entiendo qué le ven a este pedo, está horroroso. Te voy a explicar cómo estuvo. A ver. O sea, a mí me dicen, es Disneylandia para adultos, la vas a pasar increíble, va a estar espectacular, oh, estamos súper emocionados y de repente llegamos de día en vez de llegar de noche y parecía como una quermés cuando la están levantando por donde entramos y yo dije, ¿por qué me trajeron a este lugar? Y después vi la arena, vi el calor, la arena es literalmente como si fuera talco y se pega por todas partes y no hay manera como de quitártela y entonces fue un shock horrible y dije como, ¿qué carambas estoy haciendo aquí? Y después me dan una bici eléctrica y yo nunca había aprendido a andar en bici más que tres semanas antes una hora y según yo ya le había agarrado el pex a la bici, claramente no, me subo a la mágica bici esta eléctrica y la bici le hago así sin querer tantito y vuela la bici y entonces pues crisis obviamente Atropellé a una persona Atropellé a una persona yo dije, me van a demandar estamos en Estados Unidos o sea Una persona te amo no pasa nada Al igual, llegó literalmente O sea, llegó otro cuate y nos dijo, o sea, el cuate así de que tirado en el piso se acerca a una tercera persona y le dice al brother que atropellé así como de oye, ¿estás bien? Y el cuate sí, sí estoy bien y se voltea conmigo la tercera persona y dice como tal vez este es el momento para que ustedes se conocieran se casaran y tuvieran hijos y yo como ¿de qué me hablas amigo? tardan unos días dame chance y después de eso manifestamos el triciclo pero el triciclo tenía una llanta ponchada entonces había que manifestar la llanta del triciclo y esa es otra historia sí, el punto es que la pasaste muy mal sí, nos odiaste a todos te querías regresar dijiste no voy a poder sí lloraste tuviste nervous breakdown sí, lloré yo te apoyé me apoyaste y me hiciste así en el pelo después de decirme ¿qué quieres? ¿qué necesitas? el primer día no hicimos nada me la pasé junto a ti tomamos una siesta ajá y luego vi viejitos y niños y dije si los viejitos y los niños pueden yo también puedo sé sotilín algo que yo también quiero decir es que no todo fue horroroso para mí porque después del tercer día empezaste a amar el lugar ¿qué te hizo amar el lugar? los bares yo creo que lo que me hizo amar el lugar es como lo random que es todo y que hay como infinitas posibilidades de que todo pase y de encontrarte gente y que cruces palabras con personas que en la vida les hablarías o que en la vida te hablarían y que a partir de eso como que tienes interacciones que te pueden cambiar el día o te pueden cambiar la perspectiva o la forma en la que ves las cosas entonces sí o sea creo que lo random fue lo que me hizo decir wow este lugar vale la pena y con razón mantiene como a tantas personas regresando y regresando y regresando y regresando cada año sí eso es algo muy bonito que sí realmente hay una una sensación de mucha humanidad de mucha unión de mucho amor de mucha todo el mundo siempre está como de muy buen humor y es chistoso porque mucha gente de fuera que nunca ha ido dicen ay todo el mundo dice que es un lugar de drogas y perdición ¿no? y la verdad es que que no puede ser o sea o sea creo que es como no tenemos ni idea de que cuántas drogas se mete a la gente de ahí lo que sí pudimos ver es que es un ambiente donde de verdad la gente está de muy buen humor o sea jamás vimos borrachos como en el antro o sea para que me entiendan es mil veces peor el ambiente de un antro cuando todos están borrachos y todos están así de eso nunca en la vida lo vimos en todos los días que estuvimos pero es una experiencia que cada quien construye o sea no o sea no tengo duda que seguramente puede haber una persona que literalmente vaya y inhale todo lo que quiera y todo el polvo del desierto pero o sea son contadas personas y están en su trip eso me gustó o sea que cada ser es responsable de sí mismo y creo que esa autonomía de responsabilidad implica todo te metas lo que te metas no te metas vivas lo que vivas tú eres responsable de tu persona nadie te va a salvar nadie te va a cuidar nadie te va a venir a rescatar como que tú tienes que cuidarte y vivir tu experiencia y siento que eso hace justo eso que no pasen ese tipo de cosas eso está increíble y al contrario o sea vives como todo el tiempo random acts of kindness o sea cuando a mí se me ponchó la llanta del triciclo literalmente apareció un güey con su triciclo y me dijo como súbete a mi triciclo yo te llevo a conseguir la llanta y me llevó por todo Burning Man a conseguir la llanta y después me regresó al lugar donde estaba mi triciclo y fue como excelente bonito día y se fue y ya y tan tan y no quería nada de mí o sea era nada más como esas ganas de te quiero ayudar quiero hacer que tengas un mejor día y ya estufas ahora sí puedo tocar ya me lo gané yo siento que te hace como vivir desde la confianza o sea como que te sientes completamente sostenido en tu vida entonces te puede romper la bici te la pueden robar me robaron mi bici fue muy trágico pero luego me tiran otra como media hora después entonces como que pase lo que te pase eres sostenido por el lugar en el que estás y entonces vives en confianza plena y no tener que estar todo el día como preocupado de qué va a pasar no va a pasar es como que sabes que nadie te va a joder y que al contrario todo el mundo te va a ayudar todo el mundo te va a ayudar y vives en confianza de tu vida y eso es muy liberador y te da mucha paz yo quiero hacer un pequeño hincapié nada más antes de acabar que es de los lugares que tienen una exposición de arte más increíble porque creo que no le hemos dado el peso en toda esta plática la cantidad de arte impresionante que se ve que de día es una cosa y de noche también tiene su magia totalmente distinta es enloquecedor o sea puedes manejar y manejar y manejar y manejar y aún así no te encuentras todo o sea nosotros llegamos de regreso a la civilización y verdad que vimos fotos de piezas de arte que dijimos ¿por qué no vimos esta? está increíble a toda la gente que es súper visual y que le encanta todo eso se van a volver locos con el arte que hay lo más cool de eso es que es impermanente o sea la gente construye estas cosas increíbles y las queman al final de la semana entonces es como este concepto de voy a crear esta cosa bella existe la voy a consumir por el tiempo que estoy pero no la voy a soltar y la voy a dejar ir y el año que entra voy a crear algo más entonces también nos conecta mucho con la imperfección creo que sí lo que está diciendo va a ir es como súper importante porque justo o sea no son como estas piezas de arte hay arte abstracto que como que está medio equizón y como que a ver si la entiendes porque ese libro roto y le pusieron ahí dos cosas no o sea son piezas de arte que de verdad las ves y dices como no puedo creer que esto sea real y que lo ves y sientes adentro así como de wow se me está moviendo todo nada más por ver esta cosa y qué bendición ¿te acuerdas que de repente estábamos en una de esas piezas impresionantes de arte y llegó una señora y nos empezó a platicar de la nada ¿qué tal eso? una señora que hacía joyería y entonces como que hablaron ahí sí ella y resulta que era una señora que tú seguías y que admirabas mucho y empezaron a platicar y yo estoy ahí pegado y de la nada en la plática como normal y la señora súper linda y súper buen pedo y todo eso mi hermana porque le encanta hacer esto con la gente de la nada le dice ay mi hermano es cantante así y pero de un segundo a otro la señora empezó y empezó a hacer sonidos y al principio sí y al principio Vadir y yo estábamos así como de what the fuck y nada más como que nos reíamos así como codazos ya sea así como de esta mujer está loca y de repente como que dijimos no sabes qué hay que abrirnos a la experiencia y de repente ella nos hacía así como de canten conmigo y entonces yo empecé así de y así y Vadir también y de la nada estábamos los tres se empezó a hacer como cada vez más fuerte más fuerte más fuerte y estábamos los tres como haciendo coros extrañísimos cantando los tres súper fuerte así y de repente se empezó como a juntar gente alrededor como en círculo como viendo qué estábamos haciendo y nos empezaban a grabar y éramos entonces nosotros nosotros haciendo un performance en la obra de arte nosotros cantando libremente como con nuestras voces sin que hubiera ningún tipo de letras y nada más y la gente y la gente alrededor viéndonos súper emocionada como de qué random está esto pero que una experiencia increíble fue súper cool que en la vida normal no pasa pero es eso el no juzgar abrirte a conectar con otras personas y en el momento en el que te lo permites suceden cosas mágicas y fue bien bonito y nada qué les digo ya terminamos Burning Man no falta algo muy importante la limpieza qué onda con la limpieza señores por eso sí o sea me gustaría saber exactamente qué limpiaste tú exacto me encantaría saber porque yo limpié el piso con wipeys y con cecilicious o sea perdóname perdóname no 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 perdóname quien cada vez que tenía tiempo libre se la pasaba organizando y ordenando todo el desastre pero porque tienes OCD tengo OCD del orden y de que necesito estar como organizando y ordenando todo porque me da ansiedad así que sí hacía cosas no mames no pero al final al final me sacrifiqué por el grupo qué sacrificio de fucking estar desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana manejando sin dormir mientras todos los demás dormían en la fucking fila de la salida de Burning Man me la venté sola mientras todos los demás dormían desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana 8 horas no 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 pero a ver vamos a empezar por el principio al principio todos decíamos no hay que mantener el RV súper limpio quítense los zapatos antes de entrar porque no hay que ensuciar hay que mantener todo súper limpio y organizado y ordenado escena 2 corre video de la mierda en la que vivíamos wow ¿estás viajando en el tiempo Felix? ¿estás en el 69? ¿qué pasa en el futuro? dime sobre eso todos morimos pero tú sí, me sorprendí en el apocalipsis parece que estamos en el apocalipsis en el apocalipsis me sorprendí ¿qué fue eso? terrible en el principio están de acuerdo que moríamos de miedo de que esto se empolvaran sí, estaban ustedes con un control muy organizado muy ordenado y miren nada más cómo está nuestro piso lleno de talco llega un momento en el que ya nos acostamos y la almohada sacó todo el polvo y nosotros nada más así de bueno mínimo tenemos una cama esto se siente como un lugar seguro ¿sí verdad? sí, o sea te sientes como protegido como en casa sí o sea al principio pensábamos que al principio pensábamos que era un RV espantoso y ahora it feels like home right? nada más va mostrar tu habitación por favor welcome to my crew here que puta ¿qué estás haciendo? tú que eres la diseñadora ¿estás segura? ¿expectativa? realidad ya no tienes que comprar botellas de shampoo que vienen plástico y mucho basura hasta en la playa en Burning Man en Burning Man también nos vamos a Mike no pues qué bonito muchas gracias por su atención ¿no? este por conocernos de una manera más este real ese no era yo ojo no vayan a creer que así tenemos nuestras casas pero sobrevivimos ¿no? sí tuve que relajarme un poco fue también una especie de experiencia para soltar el control sí mucho tienes que dejar que la vida te lleve y fluir es una experiencia en fluir ¿no? confía en la playa confía en la playa creo que también como que algo que me gustaría cerrar es como si te da miedo ir a Burning Man como que relájate un chingo y sí ve como que si te está llamando la experiencia es sí ir y también darle un buen de calma porque tu experiencia va a ser súper distinta a la experiencia de las personas con las que vas a estar incluidas las personas con las que vas en tu RV salen a la luz muchas cosas que tienes que trabajar tú internamente cosas que te incomodan todas tus incomodidades todo lo que te caga es bien bonito que trabajamos cosas importantes que en cualquier otra circunstancia no salen a la luz sí o sea vas también a trabajar cosas no solamente es como que te vas a divertir sí yo siento que es mucho como eso o sea como puedes existir regresando de Burning Man ¿no? un poco como que nos quedamos para mí es como como puedes existir en tu autenticidad en tu libertad desde la confianza en tu vida soltarte al miedo lo que decía Mitch como si te da miedo o algo dile que sí va a estar cabrón o sea como llevar esa confianza entonces para mí fue como muy transformador esa parte así que muchas gracias equipo por haber compartido un buen burn besamos nos unió fue una experiencia que nos unió muchísimo ¿verdad? sí estamos como muérnos todos después de eso estuvimos dos días sentados en un sillón así abrazados abrazados inseparables así así que usted en casa así cuéntenos ¿qué creen que qué creen que no les estamos contando de lo que pasa ahí? espero que hayas disfrutado este episodio además en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas una tienda en línea información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos gracias por darte este espacio con nosotros gracias 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 por ver el video